Raidón, como me digo Raidón Raidón En el pan a la ganchima se ha formado una corredera En el pan a la ganchima se ha formado una corredera Allá fueron los bomberos con su campana y su sirena Allá fueron los bomberos con su campana y su sirena Ay mamá, ¿qué pasó? Ay mamá, ¿qué pasó? El puerto de cola le cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela El puerto de cola se cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela El puerto de cola le cogió candela Porque mi puta mamita no apagó la vela El puerto de cola le cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela El puerto de cola le cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela El puerto de cola le cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Se quedó dormida y no apagó la vela El puerto de cola le cogió candela El puerto de cola le cogió candela